Gracias. 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 Para verificar que nos venden los ciconos y que sí se pueden desplazar, ¿qué tengo que hacer? Le damos al escritorio de derecha. ¿ unuthe? ¿cómo se llama este cuadro que aparece? Sí. el contextual, ¿no es cierto? Del menú contextual tengo que seleccionar la opción que dice ver y voy a tomar en cuenta que organizar icono de forma automática no esté habilitado. Si está así, habilitado, le doy ya, pues ahí le damos un clic. Y ahora con clic sostenido para desplazarlo, ¿no? Entonces lo desplazamos hasta acá, como vamos, todo bien. ¿Verdad? ¿Verdad al centro, Julián? Con el izquierdo, no con el derecho. El derecho solamente es para que aparezca ese menú contextual. Ahora sí. Gracias. 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 Pregunta 2. La voz. La voz. La voz. La voz. Las capacidades. Gracias. 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 Ahí. Le vamos a dar clic derecho al escritorio. Vamos a la opción. La de abajo. La última. ¿Qué dice la última opción acá abajo? Personalizar. ¿Cierto? Buscamos personalizar. Le damos un clic. Acá vamos a buscar la opción que dice tema. Le damos un clic donde dice tema. ¿Ya? Y algunos en el costado derecho donde va a aparecer la opción. Y otros tenemos que buscar para abajo. Que vaya bajando. Por acá. Ya. Seguimos bajando. Hasta encontrar la opción que dice configuración de ícono del escritor. ¿Sí? Por eso le digo que esta opción cuando está la pantalla más ancha. Entonces le va a mostrar al costado derecho la opción que dice configuración de ícono del escritorio. ¿No? Le damos un clic. Y en el cuadro que aparece. Vamos a seleccionar que opción. Primero la figura del escritorio. Ya. Por ejemplo. Le pide. Si no fijamos. Igual acá. La opción red. Está desactivada. Entonces. Hay que activar esa opción. ¿Ok? Luego seleccionamos el ícono. Por ejemplo. Este equipo. Seleccionelo. Y darle. Cambiar ícono. Acá abajo. Le damos un clic. ¿Qué figura es la que pide? ¿Ya? 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 A la izquierda o a la derecha. Para buscar la figura. ¿Ya? 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 No hay parada al lado izquierdo. Entonces hay que buscar parada al costado derecho. ¿Ya? 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 ¿Lo pilló? ¿Lo pilló? ¿Lo pilló? ¿Ya? Entonces lo seleccionamos y le damos a aceptar. Hacemos lo mismo con el de Rep. 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 Rep. Hacemos la de Rep. Hacemos lo mismo con el 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 de Rep. 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 presiono la de Rep. Rep. Hacemos lo mismo con el de Rep. 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 Gracias. 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 Cerramos las ventanas. Ya. Muy bien. En el fondo del escritorio le vamos a dar clic derecho. Clic derecho al escritorio. En la opción, buscamos la opción que dice personalizar. Acá, donde dice pantalla de bloqueo, le vamos a dar un clic al costado izquierdo. Ya. Entonces le damos clic ahí donde dice pantalla de bloqueo. Y vamos a buscar en el costado del centro, hacia abajo, la opción que dice configuración de qué? De protector de pantalla, ¿no es cierto? Más abajo. Ahí lo tenemos. Ya. Fíjense bien. Acá dice configuración de protector de pantalla, ¿no? Ahí le damos un clic. Ahí le damos un clic. Y acá donde dice ninguno, le damos un clic donde dice ninguno y buscamos el protector que dice, ¿qué cosa? Tecto 3D. Pista previa para ver qué dice el mensaje. Acá mire. Pista previa. Ya. Me pide que ponga el nombre del estudiante. Entonces vamos a configuración. Entonces vamos a configuración. Ok. Y se van a fijar que en este cuadro ya aparece acá donde dice el texto personalizado, ¿no? Ahí le damos un clic donde dice Windows 10 y borramos ese mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje vamos a colocar? ¿No puede decir su nombre de usted? ¿No puede decir su nombre de usted? ¿Ya? Ahora le damos a aceptar, dice ahí. También dice que configure qué tiempo dice esperar. Acá donde dice esperar, dice uno. Auméntelo. Y si queremos ver cómo va a salir, vista previa. Auméntelo. No. 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 No, no. Gracias. 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 La siguiente que dice... Ya dice, escriba, denle acá acertar, esto ya lo investigan ustedes, dos características de la computadora de la cuarta pregunta, cómo estábamos construidas, cómo era su programación, qué tamaño tenía, y una pantallinga de 14 pulgadas. Ya, en la 14, ¿qué dice la 14? Con la calculadora, dice, ¿no? Ya, entonces para abrir la calculadora, miren, para habilitar la calculadora presionamos la tecla Windows. Sin soltar, busco la tecla R, presiónela una vez, Windows más C. En el cuadro que aparece, acá, en este cuadro que aparece, voy a escribir la frase CAL, abreviado calculadora, ¿no? Entonces escribo C A L C. ¿Tal? Le damos a saltar. Ya. Y me dice, haga los siguientes cálculos. ¿Ya? Y me dice, haga los siguientes cálculos. Ya, me dice 25 de seno, entonces primero digito la cantidad 25, lo que está acá abajo, ¿ya? O sea, ¿qué me dice? Que calcule lo que es la operación de seno, pero si nos fijamos en esta calculadora, no tengo esa función, ¿sí? Entonces tengo que cambiar de la calculadora, que aquí la dice estándar, ¿sí? Entonces tengo que cambiarla por 100, entonces ¿qué hago? Acá donde están las tres rayitas, le doy un clic, y busco cualquier tipo de calculadora aquí, científica, gráfica, de programador, de cálculo de fecha, entonces busco científico, ¿sí? Ahí le doy un clic, y de nuevo, y esta vez miren que ya aparecen más opciones, más botones para trabajar, ¿no? Entonces acá yo le pongo 25, primero la cantidad, y acá donde dice trigonometría, buscamos trigonometría, ahí le doy un clic, y buscamos la opción que dice, miren, tengo seno, coseno, tangente, ¿ya? Hipotenusa, y así sucesivamente, entonces busco sí, que viene a ser séptimo. Le doy un clic donde dice sí, y vean que ya hizo el capto, entonces ahí anotamos el resultado, que va a ser con cuatro decimales, entonces 0,4226, ¿no? suficiente con cuatro decimales. ¿Ya está? ¿Lo anotaron? Para el otro, para el otro, fíjense bien, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar, puedo borrar el resultado a través de CE, ¿ya? Y ponemos la cantidad, dice 90, entonces escribo 90, igual busco trigonometría, ¿ya? Y me pide que sea tangente, tan, busco la función, tan, y me dice que ese valor no es válido. Entonces, ¿qué voy a poner ahí al resultado? ¿Qué dice acá? Entrada no válido. Ponemos ese resultado. No válido. Valido. Gracias. ¿Ya? ¿El siguiente qué dice? 25 al cubo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Describimos la cantidad. ¿Ya? Y vamos a buscar, por ejemplo, acá, si es que quiero elevado al cuadrado, o si prefiero acá la XY, más abajo, para que nosotros lo elevemos a ¿qué valor de la identidad pública? ¿Ya le dio? Y ponemos el 3, ¿no? Enter. O igual. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el resultado? ¿Qué es lo que estaríamos haciendo ahí? Estamos haciendo 25 por 25, por otra vez 25. ¿No? Bien. Ya, entonces, multiplicar 25 por 25 por 25, el resultado da 15.625. El resultado da 15.725. Eso es lo que estamos haciendo ahí. si nos際amos a incredibly though de la quinta estábamos abominédicatos. Nosotros tenemos que, por supuesto, que estén muy difíciles del curso de edad oquecer. Y obviamente hasta la developmental y ante frameos ¿Lo siento ¿Ya está? El otro dice, raíz cuadrada de noventa por ramos. Ahí, ok. Escribimos noventa, ¿cuál sería para calcular la raíz cuadrada? ¿Esto de acá, no? ¿No es ese? ¿Cállate? Ahí está. La raíz cuadrada de noventa es nueve coma cuarenta y ocho sesenta y ocho, con cuatro decimales, ¿no? Gracias. 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 Buscamos trigonometría y buscamos la opción de cos, conseno, dice, ¿no? ¿Cuánto es el conseno de 60? 0,5. No, ya está ya. ¿Ya? Y el último dice, 6 elevado a, entonces 6, x, y, ponemos el 2, primero, después igual. ¿Ya? Que es lo mismo que 6, x, 6, x, 6. ¿Qué tal? Tiene su nombre, ¿no? Las hojas, pero es que si no es un patitón. Gracias. 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 Gracias.